¿Está lindo esto? ¿Verdad, Mario? Está mítido, el show. Se ve cabrón. ¿Qué que estoy? ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, mis queridos amigos y amigas de Rico La Fe dice mi nombre es Javier de Jesús y este que está aquí, Mario Feliciano. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete. Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba. No, bien. Quita hasta el mudri ese. Ay, ay, ¿qué haces yo, chijera? Ay, ¿qué hace el sol? ¿Qué hace el sol? Oye, Mario, ¿y el video de hoy? Bueno, es fácil. Es fácil. El video de hoy es nuestro domingo, un martes. Exacto. Con los muchachos de Futro, amistades, la familia, los nenes, todo el mundo. Exacto. Estamos, mira, todas las sabandijas unidas aquí. Esto es un corrido. Vamos a convertir la playa de Sarasota en la playa Piñones. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Es sencillo. Mario, búscame el King Crash. Búscame el King Crash. Espera. Así somos los boricos, ¿entiendes? Los americanos, no, los norteamericanos llevan las bolsas doritas. Y camarones. Mira, King Crash camarones. Entonces, mira, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Mira. El grill. Por allí están bajando un caldero para hacer arroz con galdules. Oye, Mario. Así somos. Y si la gente quiere saber lo que va a pasar en este video, es sencillo. No te vayas, pero espérate un momentito. ¿Qué pasó? Vamos a grabar en el agua por esa cámara. No. Espérate un momentito. ¿Por qué? Me voy a dar de día. Ahora que esto se puso chévere. Apretamos. No se vayan. Terricola. Hey, ¿qué está pasando? Hey, hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, 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 hey, qué está pasando? Hey, hey, qué está pasando? Hey, hey, qué está pasando? Aquí ya he estado corriendo jet ski. Oye, Mario, no nos llevamos la GoPro. El Richard, el empleado estrella. Y mira, ya, ya la carne como es. Aquí no vinimos a escatimar, Mario. Nos fuimos en el jet ski y nos ponemos a correr uno contra el otro y no nos llevamos la jodida GoPro. Está bien, pero es que esa es tu responsabilidad. Acuérdate que yo soy el talento. Tú eres jefe de producción. Y el jefe de producción tiene que estar pendiente a que mira, Javier, llévate la cámara. Mario, ¿qué tú estás bebiendo ahí? ¿Cerveza? Sí, sí. Eso es sin azúcar y sin nada. Así somos saludables. Y la dieta que mañana empezamos. ¿Mañana empieza la dieta? Hoy no puedo porque, mira, con Richard aquí cocina nada. Pero fíjate, esa carnecita está limpia y el quincra que tú hiciste está chévere. ¿Quieres un poquitito? ¿Qué aceite tú usaste para ese? De oliva. Yo uso aceite de la paja. Ese es bueno. Se baja bien. Bueno, pues vamos a prender la GoPro y nos montamos cuando tú estás redilla. Ya está, no se diga más. Y hay gente que las ganas de salir a janguiar está tan cabrona que aunque tienen que estudiar, dice, pa'l carajo. Pero estamos aquí. Yo no voy a estudiar en casa. Estamos en la plaza. Yo. Haciendo asignaciones, pero estamos aquí. ¿Pero qué tú estás estudiando en la universidad? Estoy estudiando diseño de escenario. Diseño de escenario. No jodas, escenografía y toda esa pendeja. Pero entonces podemos hacer un timbo que... Yo le meto al teatro, el hombre diseña. Tú sabes. Bueno, te tengo el primer trabajo. Ahorita vamos a hablar de eso. El hombre está enfocado, ¿entiendes? Aquí todo el mundo está haciendo lo de él. Papi, yo estoy en dieta, pero esa carnecita se ve bien. O esa es como la que hace el charneco. Nosotros hicimos... Bueno, tú hiciste unas costillas en tu casa y te pregunté que si te atrevías a un reto con charneco. Charneco se ha vuelto a los... Mira, ha subido 377.840 stories. Diciendo, no, que las costillas mías. Pero nada, él dice que no se mordió. Él dice que no se mordió. Si ustedes no saben quién es charneco, síganlo, ¿ok? Charneco Barbecue and Grill aquí en YouTube. Está mordido. Richard, el hombre hace costillas. Charneco hace costillas. Ahora, yo voy a poner las reglas. O sea, no es como las haga Charneco ni como las hagas tú. Yo voy a decirle, estas son las costillas. Yo se las voy a dar ya listas. O sea, ustedes le van a poner su adobo, la salsa que quieran, pero el tiempo de cocción lo voy a poner yo y ustedes no lo van a saber hasta el momento del reto. Y vamos a ver quién es el duro. ¿Algún mensaje para Charneco? No, no. Mi respeto, mi respeto. ¿Tu respeto? No le vas a decir, prepárate, que no vengo fácil, nada. Yo no soy así. Eso es humilde. Eso es humilde. Te acababa. ¡Gracias! 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 Mario Feliciano está muerto. Se trepó en la balsita esa, amarró el Lee Ski Y por poco se jode. De la misma manera yo por poco me jodo también, tengo un dolor en el hombro, porque en un momento dado sentí como que, el hombro se dislocó y solté la balsa para el carajo, porque es que no, Mario, no son 25 años, ¿qué es eso? porque tiene que dar detalles, porque tiene que dar detalles, y ahora todavía no sabemos si vamos directo para casa o vamos a visitar uno de sus preferidos en este canal, no sé, vamos a jugar con la gris, y a diablo, vamos a ver las otras, yo no sé, pero yo estoy bien explotado, Mario, bueno, tú dormiste más que yo, porque yo cuando estaba haciendo cardio anoche, tú estabas paseando el perro, y después tuve que hacer ensalada aquí en Kraft, ¿ah, después tú te pusiste a cocinar? claro, preparar para hoy, y te pregunto, ¿y Arneri? ¿Arneri? ¿qué? ¿te acostaste a dormir temprano ayer? no, Mario, ¡qué da rayas! yo estoy bien jodido, estoy bien explotado, y con hambre, sí, yo tengo hambre, porque es que ayer fui al gimnasio dos veces, ¿cuánto? para poder estar aquí, ¿cómo? pero eso lo resuelve Soto ahora, vamos a ir a Conagril, a ver que Soto nos tiene preparados, es el único sitio donde tú vas a ir, tengo hambre, no te preocupes, ya, y te dice, olvídate, no pidas, yo me encargo y te traigo a la mesa lo que me dé la gana, y nunca te defraudas, José Soto, Mario, ¿dónde estamos, Mario? visitando a Soto, aquí en Conagril, estamos en el parking, Mario, nos hemos llegado, Mario, Mario pasó dos semanas y media, para poderse parquear ahí con el jet ski, mira, mira, eso era para adelante, para atrás, para adelante, Mario, ¿no estás acostumbrado a llevar un jet ski? ¿cuánto llevas con arneri? ¿cuántos años? pues si has cargado con arneri, ¿cómo no vas a poder con un jet ski? ¿ah? ¿qué es más fácil, cargar con un jet ski o cargar con arneri? oh, jet ski oye, 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 el duro, mira, el José Soto, mira, Mario, no te pongas celoso ya estaba mirando, ya hizo así, mira, ya hizo, ya así, miró para allá, miró para allá no sé qué está mirando, porque no hay nada Soto, tengo un problema ¿cuál? estaba ahora en la playa, ahí en Sarasota y vi unas casas tan espectaculares y me di cuenta que yo soy tan y tan pobre y con sus muelles estoy, estoy, no sé estaba pensando negocios así a lo loco para hacer dinero tráfico de órgano, ¿tú crees que hay billete ahí? hay billete podemos empezar con mi riñón pues yo tengo dos me quito uno ¿cuánto me pueden dar por un riñón? es que yo no sé cuánto pagan por eso ¿cuánto me darán por un riñón a mí? como 350 ¿350 mil pesos? ¿y qué carajo yo aquí vamos a...? si tú por 350 mil pesos me saques el riñón yo mismo ¿y tú tienes algo que donar? el corazón ¿por qué? yo no lo uso para que yo se lo regalo a otro que le den el uso o sea que tu corazón está ahora mismo necesitado de amor nada te veo, te veo como dudando te veo, mira ¿qué te pasa? ¿por qué tú te ríes? como que ¿qué pasó papi? tienes que estarte el recostado te veo, te veo contigo es que se me mezcla, se me mezcla el inglés ahora ok no, pero estás bien o sea, emocionalmente, sentimentalmente estás bien sí, personal pero siempre estás abierto a nuevas posibilidades siempre, bueno siempre, ¿verdad? sí, porque hay que buscarse una billeta puedes hablar como tú quieres, este video en español este video de la gente que habla inglés hay que buscarse una billeta con chavos para acá tú no ves esas casas que están diablo, tú crees que esa es mi solución yo creo si yo me consigo una novia con dinero pero es que el problema mío es que yo no puedo estar con una mujer si no me gusta yo no tú puedes estar aunque sea aunque no te guste después que te meten un Tesla y te y me da una una buena roleta en la muñeca y ¿qué hagas el Chávez? Mario, ¿y tú? vamos a ver, yo ando con la jefa no, no, pero esa no es la pregunta si tú fueras soltero Arneri ¿estás bien? sí si tú fueras soltero, Mario una doña con chavos que te guste o aunque no te guste no te gusta te tiene que gustar yo creo que eso te va a conseguir Eva más rápido que nosotros te voy a explicar algo yo cuando fui joven ya yo tuve Eva ¿cómo que fuiste joven? ¿tú eres joven todavía? sí, cuando estuve en Amnesia tuve Eva ¿sabes? yo tuve Eva de verdad yo no yo tuve Eva de verdad yo no y ya pues ¿qué voy a hacer? o sea que tú lo que estás diciendo es que ya le da de nosotros hay que buscar el retiro debemos resignarnos y conseguirse un cáncamo por ahí Soto no se puede el 401k es mío ya yo no tengo tengo que buscar algo que para mi retiro tengo que hacer algo porque no ya a esta edad hay que buscar ok, yo quiero que me escriban aquí en el video opciones opciones de negocio que podamos hacer nosotros para hacer dinero porque Soto yo creo que la respuesta es el billete porque si hacemos mucho billete vamos a poder tener la jeva que nos gusta y aunque no nos quiera que se joda porque es que estamos claros y la casa la casa y la casa y en Sarasota en la playa con el muelle ya ya más o menos de qué edad tú la quieres de 35 35 años yo me la voy a buscar de 34 nada más que para joderte para decirte que la tuya es más vieja que la mía no, pero yo yo fíjate yo cuadro hasta 37 yo lo que pasa es que yo quiero 10 años más con hijos o sin hijos como quiera porque ya yo mira el mes que viene vamos ay Soto vete al carajo tú te estás haciendo la circuncisión desde el 87 te han dado chavo para decir oye Mario a Soto le han pagado le han pagado perdóname la circuncisión no la vasectomía la vasectomía le han pagado no la circuncisión no porque usted lo metió en un sacapunta cuando estaba en sexto grado mira este tipo le han dado no es mentira ¿quién te dio los chavos para la vasectomía la primera vez? mi abuela tu abuela ¿qué hiciste con los chavos? los bebí la segunda vez ¿qué hiciste? mi abuela ah me dio una parte mi abuela ok ¿y la otra parte? pues mi mamá me ayudó ok o sea que tu mamá y tu abuela te pagaron la segunda ¿y qué hiciste con eso? pero los bebí otro hijo y cada vez que te los bebía venía y nacía otro hijo y antes de eso también venía otro o sea porque era preñaba toma espérate no me operaba y venía pues tengo cuatro Soto pero ¿cuántas veces dijiste voy a hacerme la vasectomía tengo el dinero y no fuiste tres dos veces dos veces y ahora te la vas a hacer sí yo Mario nosotros tenemos que ir ese día el día que Soto se pique el cable reproductor yo creo que es por allá ah por dónde ah por dónde vivimos nosotros más o menos por ahí más o menos donde me buscaste las chicas que ven este video que Soto se opere o que no se opere ahora los hombres que ven este video que se opere o que no se opere ahora la novia la novia que vamos a conseguir ¿qué edad debe tener? 35 35 yo 34 con hijo y sin hijo tú dices que como quiera a mí no me molesta yo soy loco con los niños y las nenas bueno tú sabes que yo he criado yo soy loco con las nenas bueno yo soy loco con las nenas de 23 años para arriba no no pero pero que yo he criado tú sabes que yo he criado y Mario Mario ha criado Mario Mario sigue criando ¿cuánto has criado Mario? esas preguntas delante de Agnery no son como chéveres porque noté que la cara se empezó a derretir así se empezó a derretir pero que te suben y esquipo allá arriba pero tú has criado un hijo que no sea tuyo eso no sí ¿de verdad? ¿cuál? Mario 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 ¿qué hijo? Mauro, Mauro es verdad que Mauro no es tuyo Mauro y Mauro te quiere a ti pero no te dice papá no a mí igualdito me dice papá no me dice papá a mí igualdito me dice papá pero pero nos llevamos bien y ya está grande y yo no y te bulea porque Mauro Mauro es un bullying Mauro te bulea bueno vamos a esperar que llegue la comida yo lo que yo pido siempre aquí Soto dile a la gente lo que yo pido siempre filete filete miñón con camarones y arroz hoy me voy con arroz exacto saliendo de Conagril satisfecho yo me comí yo me comí coño sabes que dije que yo iba a enseñar la comida y no no le enseñé me olvidó esa mierda me envolví anyway me comí un filete miñón con unos camaroncitos por el lado y un poquito de arroz jazmín y que tú te comiste Mario tú nunca sabes lo que tú te comes tú le dices Soto traes mejor mismo exacto pero es como un arroz un arroz chino con 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 así somos y aquí está el jesquisito este nene se portó bien hoy bueno ahora para casa es rico ya llegando a casa la guagua del Mario está allá abajo como ven es de es de noche es de noche salimos de noche y llegamos de noche oye Mario salimos temprano salimos temprano hemos jodido de a doble los muchachos la pasaron bien el Richard el Zacarías Zacarías que uno de los empleados de nosotros lo llamamos a ver si nos iba a acompañar a Conagrilli lo que contestó el teléfono dice bebé borracho como tuerca pero estaba en el carro de Luis así que iba bien Mario si les gustó este video que tienen que hacer dale like si no les gustó dislike pero comenta claro y recuerda compartir el video tú sabes porque es que nosotros vivimos de que tú compartas y el canal crezca y nos vemos en el próximo video estoy bien explotado puñeta hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando hey que está pasando esa es la madre Sé la madre Sé la madre Sé la madre Sé la madre